Gracias. Vamos a empezar la séptima sesión de este congreso sobre la guerra civil. Ya sabéis que es un congreso de debate entre historiadores. Y para esta séptima sesión, que va a tener que ver con la cuestión de la violencia política durante la guerra civil, pues tenemos a dos historiadores. Joan Villarroya Font. Joan Villarroya es doctor en historia contemporánea, catedrático de la misma materia en la Universidad de Barcelona. Tiene diversas obras sobre la guerra civil. Básicamente centrada principalmente en el estudio de la represión y los bombardeos. Y en los últimos años ha publicado un atlas de la guerra civil a Cataluña y el país valenciano Sotales Bombes. Y actualmente trabaja sobre la Escuela Popular de Guerra de Cataluña y la represión franquista en la ciudad de Badalona, de donde es oriundo. Por otro lado, después del profesor Villarroya, hablará Javier Cervera. Javier Cervera es profesor titular de Historia en esta casa, especialista en Historia de España y en la Europa contemporánea. Autor de una obra profusa sobre la guerra civil española. Algunas como Madrid en guerra. Así terminó la guerra de España junto con Ángel Bamonde. La guerra civil a través de las cartas de los que la vivieron. O el último libro, contra el enemigo de la república desde la ley. También ha investigado el exilio en Francia y las relaciones con la España franquista, del cual salió su libro La guerra no ha terminado. Y tiene artículos científicos en varias revistas de impacto, así como ponencias en países europeos y Estados Unidos, además de España. Actualmente, dirige un proyecto de investigación centrado en las fuerzas de orden público republicanas en la guerra civil española. Pues la dinámica va a ser como las otras sesiones. Tendrán cada uno unos 20 minutos para hablar, seguido de preguntas del público que esperemos que sean, que le saquen partido a estos dos profesores. Tiene la palabra el profesor Villarroya. Bien, buenos días. En primer lugar, agradezco a Javier Cerveda y a esta universidad la amable invitación a participar en este congreso. En segundo lugar, el hecho de intervenir ya después de varias mesas que han precedido a esta, pues de las propias exposiciones y de los propios debates, también el mundo rural, ayer salieron algunas reflexiones sobre el tema religioso. He adaptado algunas de las explicaciones que quería desarrollar a algunas de las cosas que he escuchado desde ayer por la mañana. También, siguiendo el debate, quería hacer una previa. En el sentido de que el estudio que me lleva a mí a estar en esta mesa es mi tesis doctoral. Claro, yo ya no tengo edad de tesis doctoral, como es evidente, tengo más edad ya de jubilado, pero lo cual hago la reflexión siguiente. A veces cuando leo incluso síntesis sobre la represión en el conjunto de España, las cifras y balances a través de las cifras o análisis, creo que se hacen todavía con mis cifras. Entonces, bueno, vamos, seguro porque las puedo comprobar. Entonces, hay que entender que esta es una tesis que empezó a finales de los años 70 y la leí, después de ya de ser un drama de muchos años, a mediados de los 80. Por tanto, también hay que entender, en el contexto que se hizo, las posibilidades que había de acceder a fuentes. Hay que recordar que ahora todos por Internet bajamos la causa general y entonces había que pedir permiso al fiscal general del Estado. En cambio, había una de las bases en aquel momento era poder consultar los registros y entrar en los cifras, cosa que hoy en día no es posible, curiosamente. Por esta nueva ley, me cuentan algunos alumnos que tienen, o algunos investigadores que tienen algunas dificultades en este sentido. Bien, con estos precedentes, lo que yo voy a exponer es lo siguiente. Todavía no habían cesado los disparos de los combates en las calles de Barcelona el 19 de junio, cuando ya algún sacerdote, tanto en Barcelona como en algún pueblo de las cercanías, fue detenido y ejecutado. Es distinto de que al día 20 de julio, cuando una parte de la guarnición sublevada y algunos frailes carmelitas del convento, que fue el último foco de resistencia de los sublevados en Barcelona, se produjeron algunos asesinatos. Debates historiográficos al margen, a partir de este día y durante los meses siguientes, el poder real, el poder de las instituciones republicanas, representadas en este caso por la Generalitat en Cataluña, este poder quedó difuminado. A pesar de que, entre los historiadores, si fue una dualidad de poder, fragmentación de poder o multiplicidad de poderes, es un debate que no voy a entrar. En estas circunstancias, a partir de esta tercera semana de julio, se desencadenó una violencia, como concepto genérico, que en primer lugar, las víctimas, incluso cronológicamente, fueron religiosos. Ayer, cuando salió en algún momento del debate ese tema de los religiosos, la represión en los hechos de octubre, la revolución de Asturias, se hizo alguna referencia a algunos asesinatos religiosos en estos hechos y pasa por alto dos cosas. Que los hechos de octubre, que son paralelos, tienen otras connotaciones, pero también se produjeron en algunos pueblos del interior de Cataluña que el reflejo de los hechos de octubre no es el separatismo, sino es la detención y ejecución de algún cura. Cosa que muchas veces pasa olvidada. Recogiendo un poco este inicio y partiendo del 34, que es una fecha muy importante para algunas de las cosas que ocurrieron a partir del 36, cuando se hablaba hoy del mundo rural, cuando sintetizamos la historia de España y de Cataluña industrial, pero en la base de los hechos de octubre, el hecho es un hecho social agrario, la famosa ley de contratos de cultivo, que tensiona la política catalana a nivel de unos enfrentamientos muy incluso violentos y unos conflictos con el gobierno de la república. Y es curioso que el que es el foco o el punto de explosión de los hechos de octubre es un hecho vinculado en gran parte al mundo agrario y eso tendrá repercusiones en el julio de 1936. Si las víctimas mayoritarias de esta violencia en el conjunto de la guerra fueron religiosos, también lo fueron los militares vistos y realmente vistos como lo que fueron, responsables de la asociación y del bloque. También lo fueron los miembros de partidos de derecha, de extrema derecha, entendiendo que la extrema derecha, como ya es obvio, eran los tradicionalistas y requetés y no falange, que era muy minoritaria. Y el personal civil que se añadió a la sublevación, su militancia mayoritaria era tradicionalista requetés. Muchas de estas víctimas tuvieron cargos públicos vinculados a la dictadura, en los ayuntamientos, en instituciones provinciales, muchos eran propietarios, pero también muchos fueron víctimas de los conflictos sociales desde los años 20 y los años 30. Por ejemplo, los militantes de los sindicatos libres, militantes de los sindicatos de los sectores de transporte o del puerto que estaban en pugna en los propios años de la República. Por tanto, cuando se mira el componente social de algunas de las víctimas, en la ciudad de Barcelona, se encuentra mucha gente vinculada a tranvías, mucha gente vinculada al puerto, entre ellos algunos dirigentes de la UGT. En este contexto, también, la guerra, lo que fueron represalias o ejecuciones, tuvieron que ver en algún hecho bélico. Por ejemplo, pero avanzada ya, iniciada la guerra, 30 de octubre, los primeros hechos militares del crucero Canarias, fue prácticamente llegar hasta la frontera con Francia y disparar algunos cañonazos en la varilla de Rosas. Este hecho desencadenó, sobre todo en algunas partes de esta provincia de Gerona, que habiendo pasado tres meses desde el inicio de la simulación, prácticamente no había habido ningún hecho de violencia, en pocas horas y pocos días se desencadenó unas represalias muy importantes. Hablando de cifras, en el conjunto de la guerra, por causa de la suma de estas violencias y de estos hechos, la cifra que se da son 8.400, de donde andan. Cerca de la tercera, una cuarta parte son religiosos. Por tanto, no se puede dejar de olvidar nunca este hecho. Si lo iniciamos con un poco más de detalle, los obispados que porfectualmente tuvieron más víctimas, son los dos más alejados de la capital. Son los de Tortosa y los de Lidá, que eran los, en aquella época, todavía uno lo tiene, tenían jurisdicción, uno en gran parte de la provincia de Castellón y otro en gran parte en la provincia de Huesca. Las cifras son sobre el territorio que correspondía a Cataluña. Pero en el caso de Lidia, y porque es sobradamente conocido, esa cantidad de víctimas viene muy marcada también por la presencia de ser la ciudad de la retaguardia del frente de Aragón y paso de columnas. El obispado de España, porfectualmente, si no han cambiado los datos generales, y yo lo desconozco, con un índice represivo más alto, es el de Barbastro. Este es el de cifras más elevado, que es el coetáneo a Lérida. Esto, en cuanto a porcentajes, el obispado de Barcelona y Girona no llega al 20%. De la jerarquía eclesiástica, fueron víctimas de la represión tres, dos obispos y un obispo auxiliar. Conocido el cardenal Vial de Ibarraqué, que fue salvado. Siempre me ha llamado la atención, cuando se analiza este hecho, hubo una intervención, la Generalitat, muchos problemas para poder sacarlo de los comités que lo tenían detenido, en la comarca, en la ciudad de Montblanc, y finalmente se consiguió sacarlo. Pero no se consiguió que los mismos que entregaron a Vial de Ibarraqué, entregaran al obispo auxiliar, Manuel Borràs. De él no se ha encontrado nunca el rastro. Esas son las circunstancias de uno. El segundo, el de Lérida, detenido en la prisión, en una saca, el 5 de agosto, fue fusilado en el cementerio de Lérida. El tercero, el de Barcelona, que es el que más polémica genera y continúa generando después de 80 años, Manuel y Yurita del Mandoz, fue detenido en diciembre en la casa que estaba escondido, muy cercano al palacio actual de la Generalitat. No iba, fue en un registro que no iban precisamente por él, fue una sorpresa y oficialmente desapareció, fue ejecutado en el cementerio de Moncada unos días después. El resto de la jerarquía pudo salvarse y marchar al exilio y posteriormente a la zona sublevada. Esta es, a grandes rasgos, la realidad estadística sobre la represión religiosa. El otro bloque importante, cuantitativamente mucho menos importante, pero también es interesante, creo, analizar, es el bloque de los militares. El bloque de los militares es conocido el consejo de guerra del general Bodet y del general Bodet de Burriel, que fue el 11 de agosto, y fusionados en el castillo de Montjuic el 12 de agosto de 1936. Solo se celebraron dos consejos de guerra. Hubo un hecho de que algunos militares importantes detenidos en un buque de prisión, hubo una saca con nombres y apellidos de los responsables, muy directamente implicados en algunos grupos anarquistas de acción, y tampoco nunca más se ha sabido exactamente en qué ni se ha encontrado rastro de su grave. A partir de aquí, el conjunto de los militares fueron juzgados por un tribunal popular a lo largo de los meses de septiembre, octubre, noviembre, etc. Cuando esto lo estudiaba hace casi 40 años, en broma, eso es muy fácil de saber, todo, entonces tenías que ir a la hemeroteca y consultar los periódicos, porque todos esos hechos salieron publicados en los periódicos. Hoy en día, por internet, se pueden seguir los juicios, síntesis de los juicios en la prensa, las sentencias y han sido fusilados en el campo de la bota, que es el lugar que luego será el espacio donde el franquismo ejecutará a centenares de personas de la provincia de Barcelona, pero también se utilizó como campo de fusilamiento durante los primeros meses de la guerra. Pero con la guerra, como antes decía el doctor Fernando Rey, va por barrios y va por pueblos. Entonces, la responsabilidad de la subevación era la misma de los militares de la guarnición de Lérida, un regimiento de infantería, que las de Gerona, que era un regimiento de infantería y un batallón mixto de montaña. Y la sede de esta brigada era Gerona, con el general Fernández Dampón, que había estado acusado en las cortes en la lista de militares masones, que se adherió al golpe. La suerte de estos militares fue distinta. Los de Lérida, detenidos en la prisión pocos días después de fracasar el golpe, una columna, en ese caso anarquista, que se dirigía al frente, se dirigió a la prisión, sacó a todos los militares y los fusiló en el conocido campo de Marte, que hoy son bloques de pisos, evidentemente. Los de Gerona, con la misma responsabilidad, los regimientos también salieron a la calle y la dominaron durante unas horas la ciudad. Se juzgó a los militares por un tribunal popular, pero no en julio, y se les juzgó en tribunal popular en finales de octubre y noviembre. En la prensa va saliendo el día a día de este tribunal popular. Aparecen decenas de oficiales, que son los juzgados. La sentencia final de… fueron seis condenados a muerte. Dos no estaban. Uno, había huido el propio 19 de julio. El segundo, que era el jefe del regimiento, había pasado por Leal, pero había sido uno de los importantes cabecillas. Tenía un pasado republicano. Y alguien le avisó de que en el momento que empezara el juicio saldría su verdadero papel. Y cuando se le condenó a muerte, ya estaba en Francia. De los otros, uno, condenado a muerte, los condenados a muerte, el propio tribunal popular, bolas blancas, bolas negras, decidía en una caja, eso es así, cada uno ponía o bola blanca o bola negra. Si salía negra, mayoría, se ejecutaba la sentencia. Si salía blanca. En el último libro, que el prologuista dice que es una joya del general Ángel Serrano, habla de este hecho, porque las bolas blancas salieron a Antonio Alcubilla Pérez, responsable del director del golpe, que luego llegó a teniente general y director general de la Guardia Civil. Bueno, en este libro lo pone a parir de un burro el general de la Torre y habla precisamente, lo acusa más de chaquetero que otra cosa en estos hechos de julio de 1936. Es una curiosidad y polémicas entre militares. Pero la realidad es, el mismo hecho, en meses distintos y en espacios distintos, el resultado es absolutamente distinto. Y el punto de partida es el mismo, los dos regimientos han salido y se han sublevado. Bien, para continuar, si vamos a los espacios de la represión, el espacio sobre donde se produjeron mayoritariamente las víctimas de esta represión fue el mundo rural y no el mundo urbano, con las apreciaciones de lo que es exactamente rural y urbano. Dentro de estos espacios, y vuelvo entonces a los hechos de octubre, los hechos de octubre estaban muy calientes, tuvieron una repercusión de decenas de centenares cuyas listas fueron publicadas en libros en 1935, pueblo a pueblo, y entonces, y aparte de los detenidos, acusados de participar en sus pueblos en estos hechos, eran todos rabasairas, dirigentes rabasairas, estaban a su lado los rabasairas que fueron desahuciados en el año 35. Esto en julio de 1936 era algo que estaba muy, muy, muy caliente y por tanto, en esos pueblos, el hecho de que sus índices represivos sean muy elevados viene vinculado a represión y contrarrepresión o venganzas y contravenganzas vinculadas al año 1934 y en el mundo rural. Pero los tres pueblos de Cataluña con más índice, que ya voy a denumir, represivo, el hecho que los lleva a ser en guerra y posguerra los pueblos con más violencia y represión de toda Cataluña, el hecho real es que en esos son tres, en dos. El 19 de julio, requetes tradicionalistas de estos pueblos se sublevaron pensando, estaban perfectamente coordinados y durante unas horas dominaron estos dos pueblos. En alguno, no unas horas, sino días, dos días. La consecuencia inmediata cuando la sublevación fue sofocada a través de llegada de milicianos de distintos pueblos, incluso de Barcelona, es en uno de los pueblos, que es el índice represivo más alto de Cataluña, y no es el 2 ni el 5, es el 26 por mil, coincido en la propia plaza del pueblo, fusilados sumariamente. En el segundo, que es escenario de la Batalla de la Hebra, esa comarca, que es la que tiene el índice más alto de toda Cataluña, era y es en renta la más pobre de Cataluña, todavía entonces y ahora. Vilalba de los Arcos, los detenidos por participar en esta sublevación, fueron trasladados a Tarragona y pocos días después, en una saca, eliminados. En el tercer pueblo, el incidente no se produjo en el pueblo, sino que un grupo bastante mayoritario de jóvenes, de derechas, se adherieron a la guarnición, marcharon a la ley y a la capital, se adherieron al gobierno del Estado y entonces fueron detenidos. Y un tribunal popular los condenó y fueron fusilados. El hecho también es el mismo, las formas de esa violencia y represión fue distinta. Pero el resultado es este. Cuando todos esos resultados, el principio básico es que las víctimas de esta violencia fueron, digamos, los situaba en el sitio que residían. Luego hay, eso se puede discutir, se puede matizar y estas estadísticas salen de este concepto. Pero esto a veces hay que explicarlo, porque he visto hace poco en algún libro que sale analizado este hecho en Cataluña y evidentemente el pueblo de Cataluña que tiene un índice por mil más elevado, tiene el 45 por mil, no tiene ninguna víctima civil, ninguna. El pueblo tenía ochocientos y pico de habitantes. El hecho es que residía un gran convento, una gran de los gabrielistas, y la ejecución, no en el pueblo, sino posterior. Y no en enero, no en julio, ni en agosto, ni en septiembre, ni en octubre, sino en noviembre, fueron sacados del convento, trasladados a Barcelona y, claro, situados en su espacio, pues lleva estas cifras. Por lo tanto, las cifras pues tienen que explicarse siempre, pues si no, no entenderíamos cosas. Por cierto, el pueblo este era el originario de Milán del Bosco, San Vicente Montal, la Nisaga de Milán del Bosco. Si volvemos al principio, esa violencia caliente, que hablaba hace un rato, espontánea, formada por miembros de los comités, de las barriadas, milicianos, con nombres y apellidos, incontrolados, muy discutible, en todo caso conocidos, no desconocidos, miembros individuales de todas las organizaciones políticas y de las ideas que hay detrás, pero no de las propias ideas en sí, como ha dicho esta mañana, los elementos más radicales fueron los que tomaron las decisiones sobre estas listas, sobre estas ejecuciones. Hay lugares míticos donde se produjeron estas, en el recuerdo, de las generaciones que van desapareciendo, que van desapareciendo, la rabasada en Barcelona y el cementerio de Moncada, que es el mítico. Cuando estudiaba estos hechos me preguntaba, ¿y por qué en ese cementerio y en otro? Pues muy sencillo, porque es la carretera desde los romanos, de entrada y salida de Barcelona, yendo o volviendo hasta Gerona. Y el cementerio está al lado de la carretera, estaba, en las comunicaciones de aquellos años, al lado del cementerio. Y por tanto, el traslado desde Barcelona en coche, pared del cementerio, ejecución y entierro. Es simplemente por este hecho. Pero aquí estamos en un hecho distinto de procedimiento. La mayoría de estas, más de mil víctimas, lo fueron, evidentemente, sin juicio, pero sí juzgadas. Y tiene que ver en el desemplegamiento del control del orden público, que empieza en Barcelona, a través de las patrullas del control, los organismos, los militantes de las organizaciones que controlan estas patrullas, que durante semanas y meses se enfrentarán a la idea de concentrar, dirigir y centralizar todo el orden público en Barcelona y en Cataluña, y que, sobre todo, la CNTFAI se resistirá a este control, y funcionará un mecanismo paralelo, en el momento que se van creando los tribunales populares, en el cual muchos detenidos, centenares, no solamente de Barcelona, sino de Cataluña, son detenidos en las prisiones, las checas de estas patrullas, habrá un tribunal, pues se saben los nombres y personas que son sus dirigentes, en el cual los que toman las decisiones no son exclusivamente de la CNTFAI, sino que también hay, curiosamente, algún militante de origen republicano moderado y algún miembro de los socialistas unificados. Y este núcleo, que se resiste a perder esa independencia en su actuación revolucionaria, será el causante de un milar de más de mil víctimas en los periodos que ya son septiembre, octubre y noviembre. Para no alargarme más en esta explicación, y para tanto, todo eso, los responsables, en todo caso, en el debate que podemos hablar, tienen nombres y apellidos. Cronológicamente, del conjunto de la guerra, dos terceras partes, tampoco es, en toda España más o menos, la zona republicana, con rebrotes es entre julio y diciembre. A partir de diciembre, las cifras descienden de manera brutal. En el caso de Cataluña, hay un rebrote relativamente importante en la última semana de la guerra, en el cual, si no me equivoco mal, el último obispo que es víctima de esta represión y violencia es el obispo de Teruel, que es ejecutado en el barranco. Había visto hace muchos años, había allí una cruz y un buen así, pero que ya estaba hecho, en fin, unos zorros, hace 30 años, el Anselmo Polanco, el obispo de Teruel, junto a otros detenidos de jefe de policía, otros religiosos, y todavía hoy pone en los documentos y todo lo que ha seguido, algunos prisioneros de la condo y algunos prisioneros italianos, aunque el referente siempre es el obispo Polanco. El otro, digamos, ejecución de un grupo mayor, ya de 48 personas, eran 50, pero dos se escaparon, y entonces uno llegó a ministro. Soldados de Salamina, la película, refleja este hecho final de la guerra. Por tanto, en el final de la guerra hay un rebrote, pero el núcleo central de la violencia se produjo en el periodo en que las instituciones republicanas pierden el control de este orden público. A medida que se recupera, y sobre todo a partir de después de los hechos de mayo, la represión continúa, se crean tribunales nuevos, los tribunales que ya dependen del gobierno central, de tribunales de alta traición, espionaje y alta traición, el propio título ya deja prever que las acusaciones serán muy graves, los tribunales de guardia y de urgencia, y todo esto conllevará que habrá centenares de detenidos, centenares de juzgados, pero realmente decenas de condenados, pero ejecutados entre finales del 37 y el resto de la guerra, son 180 en números redondos, o sea, no es ningún problema historiográfico seguir todos estos datos y mucho más. Yo lo hago en unas clases, abro la pantalla, pongo internet, hemeroteca La Vanguardia, ¿por qué La Vanguardia? La Vanguardia del órgano oficial del gobierno de la República, dirigido por una mujer. Y cada viernes, Consejo de Ministros, salen todas las sentencias, una gran parte, con los nombres, sentencias, no solamente de los tribunales de la Transpacción, sino de algunos de Consejos Permanentes de Guerra, y la noticia de han sido fusilados en los fosos de los castillos de Montjuic, los que sean. Eso no hay que buscarlo en ninguna documentación, ni eso, no, lo cual quiere decir que se actuaba con dureza, pero el gobierno de la República actuaba. Si comparamos este momento con una justicia que muchos propios judistas han criticado por su dureza, por su rapidez, lo comparamos en el periodo anterior, hay una diferencia abismal. La propia, este contexto, de las cosas que quería marcar, pero no quiero alargarme más, más y entonces ya saldrá en el debate, también hay un hecho que también ocurrió, es el equivalente de las embajadas en Madrid, pues es los miles y miles de personas que con la complicidad de la Generalitat y muchos dirigentes políticos y sindicales, pudieron marchar al exilio, básicamente embarcados desde el puerto de Barcelona. De esto hay estudios muy posteriores al mío, que han clarificado los miles de personas. Por tanto, cuando se analizan esas 8.000 personas, evidentemente que hay burgueses, algún industrial, pero si tenemos los censos globales de lo que son las grandes burguesías al margen de la Barcelona, que básicamente son las de Sabadell y Terrassa, pues no existe el Banco de Sabadell todavía. Hay un estudio muy reciente que tuve el placer de presentar, que un historiador lo ha desmenuzado y tres cuartas partes de esta burguesía, entre julio y agosto, pudo salir de Sabadell, embarcarse y luego volver a la zona republicana. Por tanto, realmente, la clase dirigente de derecha más importante de la Liga y las élites burguesas más importantes del mundo industrial y tal, no están como víctimas de esta violencia y represión. Son otros contextos y tal. ¿Hay maestros? Hay maestros, porque había muchos maestros católicos. Cuando he hecho la pregunta, es una pregunta que a mí, cuando yo investigaba, todo eso que hablábamos, a mí no lo habían dicho, todavía no me lo habían cuestionado. Por lo tanto, para mí eran sorpresas, porque yo partiría de la idea del maestro republicano que había sido. Jamás pensé que durante la Revolución había maestros católicos que también fueron víctimas de esta violencia. Y hay maestros no religiosos, me refiero a mí, seculares. Responsabilidades, todas. El gobierno lo sabía, por eso hacía continuas llamadas a la calma, a la crítica, a la moderación y intervenciones para evitarlo, pero el desconocimiento no había. Partidario, en absoluto. Si no, nadie hubiese salido con el apoyo del gobierno y las instituciones revolucionarias de Católico. Y fueron muchos miles, muchos miles. ¿Que se investigó? Sí, los historiadores sabemos que a partir de los 18 de mayo la propia clase dirigente política republicana de la Generalitat investigó esos hechos. ¿Cuál fue el problema? Que a medida que esos hechos y las denuncias empezaban a tener muchos nombres, muchos apellidos, pero iban a campañadas de denuncias sobre los responsables de estos hechos, se habían sumarios y cada vez el nombre de víctimas de violencia era más elevado, pero también los responsables. El resultado fue un conato de crisis en septiembre del 37 dentro del gobierno de la Generalitat en que un consejero vinculado en ese momento al SUB delante de este aluvión de denuncias y cobertura de sumarios e investigaciones planteó el tema como esos temas eran discutir la propia revolución y eso no se podía discutir ni hacer. A partir de esta intervención, todos esos sumarios, se conservan todos y son hoy en día consultables, se han recuperado, todas esas investigaciones que ya habían descubierto y ya habían puesto nombre y apellido a más de 2.000 víctimas del periodo revolucionario quedaron olvidadas en los fondos documentales de los tribunales que residían en Cataluña. Todo eso hay que acompañarlo de una violencia que se generó también durante el periodo militar, no solamente en la red de guardias, sino en la cercanía de los frentes, pero nunca sus dimensiones son parecidas a lo que ocurrió básicamente entre el 19 de julio del 36 y mayo de 1937, entendiendo que desde enero, febrero, marzo y abril la tendencia es a un decrecimiento absoluto de la represión. Bien, yo creo que ya me he pasado, lo dejo aquí y tenía bastantes más cosas que comentar, pero en todo caso si tienen alguien después debatirlas o contradecirlas, que para eso es el debate, ¿no?, pues con mucho gusto interveniré. Muy bien, muchas gracias. Cristina, la palabra al profesor Cervera Gil. Bueno, muchas gracias. Yo he hecho también, como decía Joan, he hecho algunas reformas en mi día inicial, porque claro, al hablar después de tantas intervenciones, pues se han dicho cosas que tenía yo pensado decir. Bueno, esto es lo que suele pasar, no pasa nada. Y también, bueno, pues porque además una de las consultas que he hecho para preparar esta intervención en los últimos tiempos ha sido precisamente el libro de Fernando del Rey, el libro de Retaguardia Roja que acaba de sacar el profesor Fernando del Rey, que vaya, no, me lo he leído entero todavía, si, por ejemplo, la introducción, y como digo yo, lo he picoteado, y es que es, lo digo no porque es delante, se lo ha dicho a él, me parece un libro muy bueno, y me ha dado más claves para la violencia política, y va a ser citado aquí también, ¿no? Y hemos hablado mucho de violencia política, entre otras cosas, porque la guerra civil española, en la guerra civil española la retaguardia fue un factor clave para entender el desarrollo y el desenlace del conflicto, y en ese escenario de la retaguardia es el escenario principal de la violencia política. También se ha dicho aquí que esa violencia no apareció de forma espontánea en julio del 36, que había precedentes, lo habló ayer también el profesor González Calleja de ello, en la zona que permaneció leal al Frente Popular, pues parece lógico pensar que una movilización tan acusada, tan rápida, tan efectiva de los milicianos no surgió de repente, venía de los tiempos anteriores. La izquierda ya se había movilizado, había actuado en muchos espacios como ayuntamientos, en la ocupación de tierra, movilizaciones huelguísticas, etcétera, ¿no? Y en Frente, también tras las secciones de febrero del 36, la derecha se había ido extremando, se había ido radicalizando en partidos como Falange, que no habían sido tan importantes en febrero y que fueron incrementando su militancia, e incluso en algunas zonas puntuales los carlistas, ¿no? Lo cual hizo que movilizaran milicias también muy fácilmente a partir del 18 de julio. Por tanto, la violencia que se aplicaron en unos y otros no surgió por generación espontánea. Esto también se ha comentado estos días, ¿no? Pero claro, también queda claro y también se ha dicho que la violencia no fue la causa de la guerra. ¿Hubo violencia antes del 36? Sí, la hubo y mucha. Esa violencia fue muchas veces política y social. Tampoco era tan novedosa en la historia reciente de España, sino que más bien fue el estallido de la guerra el que originó esa violencia extrema. Y es falsa esa teoría que luego el régimen vencedor sublevado establecería de que lo que hizo fue un golpe preventivo para evitar una revolución. Tal revolución no se preparaba, tal revolución se produjo después. El profesor Julio Arosti, en un libro que a mí me gustó mucho en su día, me parece recordar que es del 2006, porque no lo tengo apuntado aquí, un error, porque el 18 de julio, él defendía y argumentaba de forma muy sólida que ese clima violento de los meses previos a la guerra civil pudo haber sido evitado. Perdón, que en ese clima violento la guerra civil, a pesar de todo, pudo haber sido evitada. Él apuntaba que la guerra se pudo evitar bien por la vía de la negociación, en torno a la iniciativa que sabemos que tuvo Martínez Barrio el mismo 19 de julio, o bien por la vía de la fuerza, si hubiera habido una respuesta más enérgica y coordinada y eficaz, por supuesto, de la gente partida del Frente Popular, o hubieran sido los rebeldes lo que hubieran sido más eficaces. En cualquiera de estas circunstancias, la guerra no se hubiera producido. Por tanto, la violencia anterior seguiría estando presente, pero tendríamos un escenario en que no habría habido guerra, con lo cual la relación de la causa de la violencia como causa de la guerra parece que no es tan clara. Y luego, a partir de ahí, se generaría esa violencia extrema, que en la trinchera pasaría por la eliminación del enemigo del parapeto de enfrente, de la trinchera de enfrente, pero en la retaguardia pasaría también por la eliminación física de quien pasaba de ser adversario político a ser ahora un enemigo irreconciliable. Otra cosa que señaló el profesor Aroestegui, es que esa violencia no respondía en España a un carácter de excepcionalidad. Más bien presentaba caracteres generales de las causas originarias de comportamientos similares de violencia en el periodo de entreguerras, con una lógica interna que la hacía ir de la desorganización al control en este proceso del año 36, del voluntarismo a la racionalidad, de objetivos limitados a más globales. Hay una especificidad en la violencia de España, pero no es un hecho excepcional en el periodo de entreguerras. Ese estallido de la violencia extrema del 18 de julio, causado por el fracaso del golpe, tuvo que ver con varios factores. Primero de ellos fue la decisión de armar al pueblo, de armar a civiles para que defendieran la causa a la que se escribían. Y esto habitualmente se ha... Hemos hablado mucho de la decisión de Giral, de entregar esas armas, pero no fue una cosa solo de un bando. No olvidemos que podemos encontrar en los días de julio muchos llamamientos de unos y otros en las dos zonas para que nadie fuera pusilánime, para que no hubiera medias tintas, para que no hubiera vacilación en la resolución contra el enemigo, con lo cual esto se dio en los dos lados, era una clara operación a la violencia. No solo se trataba de defender la causa, sino de aplastar la contraria. Esto Franco hablaba, por ejemplo, de una guerra sin cuartel, en sus palabras textuales. Lo que pasa es que la decisión que se tomó de dar armas... Bueno, pues Fernando del Rey lo refiere a un ciudad real, porque el ciudad real, claro, en donde el golpe fracasa, que las decisiones se dieron una circular al 19 de julio de los gobernadores civiles, claro, ante la gravedad de la situación, ellos eran puramente conscientes de que a partir de ahí habría mucho riesgo, de que era muy arriesgado, de que había muchas posibilidades, de que la situación se escapara de las manos y se desatara la violencia extrema que se desató y efectivamente se transformara esa zona en un Estado revolucionario. Y en el caso de la España sublevada, bueno, pues es conocido que cuando Keipo de Llano en julio se hace con Sevilla, pues pide que se arme a los voluntarios civiles, con lo cual se está diciendo, o que el mismo Mola se valió de las milicias carlistas, que tampoco eran militares, para hacerse con el control de la situación. Por tanto, esa situación se dio en los dos lados. Por otro lado, también hay que tener en cuenta, para el estallido de esa evidencia, que el golpe de Estado no solo fracturó las Fuerzas Armadas, también fracturó las Fuerzas de Orden Público. Como ha dicho Juan Pablo, el profesor Serra, al principio, yo estos años he estado dedicado al análisis de las Fuerzas de Orden Público y el papel de la división de la Guardia Civil en muchos lugares de España, el papel de la Guardia Civil fue muy importante en el decantamiento en muchas zonas de España. Lo fue, bueno, en Barcelona es archiconocido, pero tampoco en Madrid fue menor, en Alicante no fue menor, en San Sebastián no fue menor. Entonces, quiere decir que esa debilidad facilitaría que los militantes de las distintas formaciones, tanto del bando legal como del bando rebelde, se optaran por atribuirse funciones de orden y control y el resultado fue que actuaron como grupos armados en ambos lados al margen de los canales normalizados de control del orden de un Estado, al margen de la legalidad cuando lo hubiere, o de la autoridad militar en la zona sublevada cuando aquella la ejerciere. Fueron milicias de distintos signos. En la España leal, pues, ya sabemos que el gobierno perdió, lo acaba también de decir el profesor Villarroya, perdió en los primeros meses la capacidad de mantener el orden y entre los sublevados también se dio una clara inhibición muchas veces a las autoridades militares para también ejercer el control sobre las milicias que actuaban y a veces incluso las amparaban. Entonces, se desencadenó esa violencia contra el enemigo del lado en el que se había decantado esa parte de España o simplemente porque era sospechoso de ser tal. No voy a meterme por aquello de ahorrar tiempo, porque ya se ha hablado aquí, lo ha citado, pero sobre todo lo ha hablado el profesor del Rey, en el tema del concepto de violencia caliente, que a mí me parece muy interesante, la idea de diferenciar una violencia caliente de las primeras semanas, aquella que no procede de sacar gente de la cárcel, con la violencia o periodo frío de la violencia que era el Fernando del Rey. El hecho es que si en la España republicana se extendió la revolución y el poder se instaló en la calle y se perdió en los poderes, en el despacho de los administradores de la actualidad gubernativa, en la España sublevada, que en principio no tenía estado, desde el principio los militares ejercitaron la violencia mediante consejos sumarísimos o siendo muy permisivos ante partidas de milicias a veces incluso, y sobre todo, y eso lo he constatado yo, para áreas de Castilla y León con participación incluso de guardias civiles en acciones represivas en las zonas rurales de Castilla y León. Y se decidía sobre la vida y la muerte de quienes eran, en el caso de la España rebelde, calificados de rojos. Entonces, desde el verano del 36 se desata una lucha que es pronto una pelea entre dos estados que quieren dominar el poder de controlar gubernativamente su retaguardia, de controlar los instrumentos de coerción y de toda la administración pública sobre el tema de la represión. Y el resultado, pues, fue ese estado que se desmoronó, esa violencia extrema y también el intento en el lado republicano, que también, en uno de los libros que ha citado Juan Pablo, yo hablo de ello, de intentar recuperar el control del poder incorporando esa revolución al Estado y haciendo un nuevo estado republicano trufado de formas revolucionarias en el ejercicio de la represión tanto en legislación sobre el orden público como sobre tribunales como sobre las cárceles. No tuvo éxito definitivo en el lado republicano, pero está claro que lo intentó. Y la España sublevada lo que construyó fue un estado fuertemente militarizado o como define Serrano en sus memorias un estado campamental que aplicó desde los mecanismos de control y de violencia desde el Código de Justicia Militar mediante consejos de guerra con esa pirueta que luego comentaré más a fondo, pero esa pirueta terrible de juzgar por rebeldes a quienes no se habían rebelado, que eran los leales al gobierno de la República. Pero pensemos una cosa, voy a lanzar aquí una cuestión que me está interesando últimamente y que si la violencia política la entendemos habitualmente como las acciones que tienen objetivos políticos pero se ejecutan al margen de la ley, ¿entendemos esto como violencia política? ¿Podemos hablar de violencia política toda la guerra? Porque vamos a ver, es verdad que en la primera fase de la guerra civil cuando el lado leal de ese estado se ha desmoronado y la parte rebelde todavía se está construyendo en un estado es fácil considerar que esa violencia se hace al margen de la ley en ambos lados. Pero cuando el estado republicano como he dicho hace un momento se ha reconstruido aunque sea bajo unas pactas claramente revolucionarias se ha tratado de reconstruir y ha elaborado unas nuevas leyes que los tribunales populares, sistemas de orden público, etc. o los sistemas carcelarios para hacer la represión de acuerdo a una ley revolucionaria pero una ley pero de acuerdo a la legalidad o cuando el estado sublevado que luego podemos llamar franquista cuando se organiza desde octubre del 36 primero es un estado campamental pero sobre todo desde la unificación de abril del 37 Serrano Suñer digamos le colabora con su cuñado en construir el estado y se dota de unas leyes propias nuevas para reprimir. Entonces no queríamos hablar más bien de una represión legalizada que de una violencia política bueno esto si quieren luego en el debate lo discutimos yo pues a lo mejor podemos equiparar los conceptos es decir es una discusión. Por otro lado también debemos de considerar que esa violencia política de los primeros meses de la guerra no fue siempre de tipo político. Hay motivos personales de odios de clase de odios puramente personales hay violencia ejercida por quienes no son más que delincuentes y encubren su actividad en el momento de caos o de que se pueda hacer todo y cambio cuando empiezan a constatar que la violencia sería larga esos odios de clase esos odios personales o esa persecución religiosa o la persecución contra el partido contra el elemento del partido izquierdista en un lado derechista en otro también se sumó otra causa que eran las represalias por las acciones del enemigo por ejemplo los sublevados camino de Badajoz en Fuente de Cantos en Almendralejo o en el mismo Badajoz cuando llegan ejecutan matanzas que ellos mismos dicen que presentan como represalia a las anteriores que habían hecho los del otro lado en esa zona de España o el asalto de la modelo del año 36 el 22 de agosto de 36 se hace como venganza a lo que se decía en Madrid lo de Badajoz o la matanza las matanzas las sacas de presos de Paracoyos del Jarama que se hacen también para evitar quizás no es una represalia directa pero es para evitar dicen que esos presos en la cárcel modelo que saben que ustedes que se conocen Madrid que estaba muy cerca de donde se acercaban los franquistas pues bueno para que no cayeran en manos de los que iban a intentar o intentar asaltar Madrid y luego en esos episodios que llamamos paseos que hemos llamado paseos en Madrid se presenta otra realidad más compleja y es la atomización del poder del Frente Popular que atomizó el poder ese poder cae en la calle como hemos dicho antes desde los despachos desde el primer momento y a lo largo de la guerra y esto también influye en el que en el seno con el poder atomizado es decir hay muchos poderes en la España republicana estoy hablando pues que también hay reacciones a la violencia que no fueron tan uniformes en el lado republicano porque tenemos bueno podemos recordar las palabras de Manuel Azaña cuando coge la expresión caciques del fusil para denunciar a estos que se pasean por la retaguardia con un pistolón creo que usaba la palabra pistolón para imponer su ley por la fuerza o las palabras del 8 de agosto del 36 muy conocidas de Indalecio Prieto a través de la radio no los imitéis no los imitéis en que habla de que no se puede perder el vigor en la lucha pero hay que ser duros en el combate pechos de acero en el combate pero también hay que tener corazones sensibles al dolor humano y albergar piedad hacia el enemigo esa violencia en la España republicana descendería como es que se ha dicho también a partir de enero del 37 cuando ya se van seis meses de guerra sobre todo porque empezaron a hacer efecto los mecanismos de control del nuevo estado revolucionario republicano fueron conscientes también de la pésima imagen que daban al exterior y bueno pues esto que lo estudié yo un día en su día para Madrid también lo recoge al menos en la parte que he leído Fernando del Rey en su libro lo habla también José Luis Ledesma para el caso de Aragón o sea que hay un intento en ese momento de legislar para intentar contentar esas masas revolucionarias para intentar incorporarlas a que normalicemos incluso generando o creando cuerpos de orden público especialmente en Madrid eso es muy claro para que esos milicianos que hacían vamos a llamarlos salvajadas por la retaguardia pues se les incorporara una estructura de orden público pues regularizada y luego hay un asunto también que lo he mencionado y que quizá no sé si se ha dicho porque la palabra es muy habitual sale pero que como ha dicho Fernando del Rey hay que matizar y es que eso de que la violencia fue algo espontáneo descontrolado o arbitrario no es así hubo la violencia siempre respondió a unas motivaciones no era algo espontáneo era algo que se pensaba previamente cuando alguien salía a por alguien tenía unas denuncias o unas acusaciones previas se les iba a buscar por ser partidarios de los rebeldes en el lado republicano o partidarios o acusados de rojos en el lado franquista otra cosa es que la acusación o la denuncia fuera verdad o fuera una mentira pues citemos el famoso que muchos de ustedes conocerán caso que cuenta Julián Zubazagoitia en su en su maravilloso libro de memorias de ese que quería librarse de una deuda y para ello fue a un comité a denunciar que era un fascista el el su acreedor bueno y al final pues se aclaró la situación bueno no voy a enrollarme en contar la historia muchos la conocerán si quieren luego se la cuento y al final evidentemente lo que era una venganza personal era un señor que quería no pagar la deuda no la pagó porque acabó acabaron matándolo o sea libraron al acusado y fueron a por el otro denunciante falso y si hablamos de violencia política otro aspecto de la guerra que también ha salido aquí que no hemos de pasar por alto es la persecución religiosa en la España republicana porque la persecución religiosa en la España republicana en mi opinión tuvo una clara una clara connotación política la izquierda en España era anticlerical en aquellos tiempos habían asumido como un deber casi combatir a la iglesia porque la consideraban cuna del oscurantismo de servir tradicionalmente a los poderosos había una imagen ellos pensaban que la iglesia era eso y cuando se desató el golpe de julio del 36 en la España donde fracasó la lucha contra la religión se convirtió en uno de los elementos claves de la revolución porque se pensaba o se consideraban los revolucionarios que en la nueva sociedad que querían construir pues la religión no tenía hueco y para ellos había que eliminarlo y entonces de ahí nace una violenta persecución religiosa una violencia que a mí me parece que por tanto tiene unas raíces que tienen que ver con lo político y el resultado pues como dice alguien digamos que no sospechoso como es el Edesma es la mayor matanza de eclesiásticos que ha aparecido a España en la historia contemporánea eso sí a mí me gustaría hacer una matización sobre este tema esta realidad indiscutible en mi opinión sobre la persecución religiosa la violencia contra la religión en la España republicana fue utilizada luego como es público y notorio por los vencedores y la literatura franquista para justificar y aludir a la idea de guerra civil como cruzada como guerra de liberación interpretar la guerra civil en una falsa condición de guerra de religión ya añado que es absurdo vamos no es absurdo no es verdad básicamente no es verdad no es una guerra de religión pero es evidente que en la guerra civil hubo martirio es decir hubo gente que fue víctima de la persecución religiosa y que murió por causa de su fe y esto es como habitualmente en la iglesia o al menos los que somos católicos definimos el concepto de mártir pero también es verdad que ese concepto de mártir por parte de los franquistas vencedores y en más en una clave de propaganda fue utilizado en demasía para calificar a toda la víctima de la violencia política del lado franquista como mártires y eso eso no solo es falso sino que además desvirtúa el concepto que desde el plano religioso tiene el martirio que tiene un significado para los católicos pues importante se desvirtúa el concepto se abusó de ese término para justificar con exageración pues esa esa condición de la guerra como cruzada entonces habría que bueno pues que estas cosas también puntualizar mártires hay pero no todos los muertos de la España republicana vamos ni siquiera la mayoría porque los mártires son los que son o sea si hablamos de las cifras que marca Monseñor Montero de 6.000 religiosos 13 obispos bueno pues bueno las víctimas son muchas mayores no son la mayoría son un grupo muy importante pero no son la mayoría entonces esto también conviene decirlo y por último en una intervención sobre la violencia ¿cómo vive el tiempo? mal ¿no? pues bien en una intervención sobre la violencia política también quisiera ampliar el marco temporal a más allá del 1 de abril del año 39 no podemos ignorar la terrible represión que los vencedores aplicaron y que obviamente fue consecuencia directísima de la guerra es más yo creo que fue parte de ella siempre perdónenme la cosa de la disgresión siempre me ha hecho gracia que yo como os ha dicho tengo un libro que se llama Si terminó la guerra de España y luego unos años después publiqué otro que se llama La guerra no ha terminado o sea yo mismo entonces me contradigo en mi propia labor investigadora claro hay que el contenido del libro pues es distinto el exilio consideraba siempre que la guerra no ha terminado pero la guerra efectivamente no terminó en el año 81 sobre todo en este aspecto de la violencia política el profesor Ortiz de las Heras ya hace muchos años para Albacete dijo él lo situaba en que todo acaba todas las consecuencias de la violencia política de la guerra acaban en 1950 el libro conocidísimo libro de Santos Julia del año 99 en el que entre otras cosas participó quien se sienta aquí con nosotros el profesor Joan Villarroya aparte de Casanova de Solé y de Francisco Montero también y que me corriga si me equivoco lo alargan más o menos hacia el año 1950 como la represión política y para concluir definitivamente cuando uno examina los consejos de guerra que están conservados en buena parte en ese archivo del que ayer nos animó a visitar la 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 congresista que está aquí Marta Monterroso que también estaba el coronel director pues cuando uno ve esos consejos esos consejos de guerra observa el afán depurador del nuevo estado y que sus criterios eran muchas veces demasiadas veces injustos y no pocas veces muy incoherentes o sea había sentencias que muchas veces lo que tenían era un interés ejemplarizante o amedrentador y y sobre todo que a veces no entiendes muy bien por qué a uno con una serie de actuación que se considera aprobada luego podríamos discutirlo si lo es se le condena de una manera y a otro con una actuación similar se le condena de otra o sea los criterios tampoco eran unos criterios muy coherentes y yo les puedo decir que esto sí que lo tengo bastante decía por ejemplo para el caso de la Guardia Civil la represión posterior a la guerra de estas actuaciones judiciales militares sobre la Guardia Civil fue muchísimo más dura que de lo que lo fue sobre la Guardia de Asalto por ejemplo entonces y luego claro ya y de verdad que acabo para alguien que como yo no tiene formación jurídica sorprende evidentemente esto que ya les he apuntado antes juzgar condenar por rebelión a quien no se había rebelado es decir el juicio claro la rebelión militar en el Código de Justicia Militar en aquella época llevaba podía llevar a la muerte claro los franquistas podrían acusar de muchas cosas las que se ocurriera pero el que se rebeló en 1936 fueron los que se levantaron contra la República entonces yo recuerdo a Ramón Serrano Suñer hablando con él hace muchos años bueno que ha habido entre el señor se ha muerto hace ya algunos que me decía un hombre de formación jurídica muy sólida ya saben ustedes que era un hombre jurídicamente brillante que decía fíjense la locura que era aquello que condenábamos nosotros y me lo dijo Serrano Suñer condenábamos nosotros por rebelión cuando nos habíamos rebelado nosotros y esto creo que lo dijo más veces Ramón Serrano Suñer o sea que y lo ha escrito y entonces bueno pues pues simplemente acabar con esto que yo creo que al hablar de violencia política en la guerra pues deberíamos también extenderlo como hizo el libro de Santos Juliá o como hizo el libro de Ortiz de la Serra y como han hecho más libros a Masa y David de Tinebe y creo que ha sido disciplinado pues muchas gracias muy bien pues muchas gracias a ambos pues a partir de ahora cedemos la palabra al público a ver tenemos ahí ¿no? también si alguien me puede si alguien me puede aquí nuestro amable congresista de ayer sí pero se ha ofrecido de ayudante de micrófono muchas gracias Carlos muchas gracias yo tengo una duda sobre una palabra entonces la pregunta sí sobre una palabra sobre la palabra espontáneo o sea ¿qué se entiende cuando se dice que las violencias son espontáneas o no son espontáneas? yo no lo entiendo no entiendo espontáneo como sin motivaciones puedes tener motivación y actuar de una forma espontánea me equivoco no se lo pregunto en serio no es una pregunta retórica no entonces el tema que es un gran tema porque yo lo admito tranquilamente yo siempre he defendido la idea que eran violencias espontáneas o en la mayoría de los casos y ahora a la luz de la investigación es si yo cambio de cambio de 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 postura porque no soy tonto ¿no? es la revisión es aceptar el proceso y los resultados de las investigaciones ¿no? pero volviendo a la palabra si no es espontánea mi opinión quiere decir que es la actuación sobre la base de una consigna o sea que hay un comité que hay alguien que diga va a matar este cura o este industrial o lo que sea entonces esto es lo que yo entiendo como como no espontáneo es el lo que quería que se me aclarara y luego la segunda cosa es que mira hay algunos que que vinculan la violencia de la guerra civil al carácter de los españoles que es una tontería de las más grandes que se ha habido en en la en este campo ¿no? entonces si no es y no es claro que no es el carácter es algo cultural es evidente porque es cultural entonces eso pide una valoración del en mi opinión del lenguaje del lenguaje de la política y es algo que viene desde lejos o sea la violencia de 36 no es algo así que surge de repente es algo que se produce después de décadas y décadas en la cual por un lado se va predicando la revolución por otro se va predicando la destrucción del enemigo de clase de décadas en la cual el lenguaje se polariza y introduce el tema de la violencia un poco día cada día no sé cómo decirlo espero haberme explicado ¿no? o sea hay una vinculación entre hay una forma de decir en italiano que dice ahora en español también las palabras son piedras o sea hay una relación entre lo que digo y lo que luego se hace es verdad que son niveles diferentes pero hay una hay una relación entre el lenguaje y la actuación no es casualidad que el antisemitismo y la Shoah son la consecuencia de siglos en los que no se mataban los judíos se mataban muy pocos pero se decía que había que era el problema de la sociedad y del mundo ¿no? bueno con respecto a lo de lo de espontáneo bueno lo espontáneo porque como es un acto humano pues tiene tiene motivación es decir yo entiendo que por espontáneo es que bueno pues que vas por va por la calle alguien tiene un enfrentamiento tiene un arma en el eso y bueno por por el enfrentamiento de la tensión levanta la pistola y le pega un tiro que en la primera era del 36 pues a veces pues hubo casos en que se encontraban unos y otros en una calle y se pegaron un tiro cuando hablamos de la violencia de la que estamos hablando en la guerra hablamos de los comités bueno pues normalmente las decisiones se tomaban en eso que hemos llamado que hemos llamado habitualmente checas ¿no? es una pena que no esté aquí Fernando Fernando Jiménez que es un joven investigador del que yo estuve tuve el honor de estar en su tribunal de tesis sobre los comités de Vallecas y que él cuestiona y discutimos en aquel día y seguimos discutiendo ayer que lo vi porque vino discutimos porque él niega o sea no niega descalifica el concepto de checa ¿no? y bueno me gustaría que hubiéramos podido hoy debatirlo porque yo creo que bueno no estoy muy de acuerdo con él pero me parece muy interesante la tesis que mantiene pues lo llamamos checas o lo llamamos comités eran tribunales donde aplicaban lo que yo llamaba en el libro de Madrid en guerra la justicia por consenso es decir si había un motivo para matar a alguien un portero de los porteros en Madrid denunciaron mucho denunciaba que el vecino del quinto era pues un votante de la ceda tradicional o sea tradicional me refiero que habitual que el otro era católico que iba a misa los domingos el otro era lector de ABC porque le veía entonces ahí el asesinato de esta persona no era espontáneo se le iba a buscar el comité mandaba a alguien que le iba a buscar el comité o checa como queramos lo metía en un coche lo llevaba le hacía una especie de juicio lo que llamaba yo la justicia por consenso y se decidía sobre su suerte que podía ser o matarlo de madrugada o liberarlo o ponerlo más adelante mucho más adelante cuando las checas empiezan a dejar de actuar en un tribunal popular eso eso no es espontáneo es decir eso es responde a una causa insisto como en el caso de que cuenta Azugaza Goitia el origen era falso o sea era una denuncia falsa digamos el señor al que querían matar no era ningún derechista era uno que tenía era creedor de otro que era el denunciante o sea pero se valía de un pretexto político o sea se le iba a matar los que lo iban a matar hasta que se enteraron de las circunstancias real lo iban a matar por una motivación política era un fascista que es en la expresión del momento por eso olvidar no sé si hace dos días le sonaron mucho los oídos porque se presentó en el cuartel de la armada una biografía muy elogiosa del jefe de la flota sublevada de Moreno Salvador Moreno luego almirante Moreno de Alborán y le citaron mucho porque le defendían diciendo de que ningún libro de 2005 anterior a 2005 se citaba el bombardeo de la desbandada de los cuían de Málaga hasta 21 y decían y alguien tan cualificado como el profesor Villarroya el señor Solé en su libro no lo citan el bombardeo de Málaga etcétera etcétera pero bueno yo le voy a preguntar sobre lo que dice que es muy sugerente ahora se acusa en muchos foros a compáis de genocida por la muerte de estos 7.000 católicos entre ellos algún destacado político catalán de Unión hay un caso sorprendente positivo que es el de Gutiérrez Santa Marina que tiene dos condenas de muerte y sin embargo no lo ejecutan el escritor falangista yo he descubierto que es de la misma promoción en derecho de Oviedo del autor del blocao de José Díaz Fernández y por lo visto era amigo de Massau puede ser que eso tuviera que ver la segunda cuestión es en lo que cuenta usted del en fin en un autobús llevan a varios prisioneros matan no solo a Polanco matan a Rey de Arcur pero perdonan a una serie de italianos es que mi hermano ha sido el albacea testamentario de Fernando Hernández Frank el segundo hidalgo de Cisneros y entonces él defiende a los italianos saca todos los soldados de avión sus pistolas y además salvan a Julio Salvador luego ministro del aire con Franco y a cambio entregan a los alemanes que los fusilan y Salvador le dice Fernando esos alemanes eran de un aparato meteorológico poco podían hacer y sin embargo los italianos que había salvado son los que bombardeaban con bastante ensañamiento Barcelona después está el caso de los hermanos maristas según Miquel Mir usted tendrá esas fuentes tiene dos libros uno en catalán dice que los cerebros de estos son dos implacables anarquistas Manuel Escurza y Aureano Fernández que mueren ancianitos uno en México y otro en Chile estos de los 400 maristas cobran un fabuloso rescate supuestamente para comprar pistolas para la policía catalana pero a pesar de haber cobrado el fabuloso rescate asesinan más o menos creo que son 195 a los más mayores y perdonan a los más jóvenes porque según dice Mir y alguno más lo que se pretendía es descabezar la orden y la última cuestión que es muy muy especial el yo se lo pregunté el otro día ayer al profesor Calleja no me respondió que es el caso del asesino de de dato Nicolau que él supongo que sabrá el episodio en la retirada del ejército de los milicianos que si me sea el episodio la primera vez que se publique lo publique yo bien se dicen varias cosas usted ahora me corrobará porque yo he leído unas fuentes y la de usted desgraciadamente no entonces de las fuentes que me han contado o sea a Nicolau no lo ejecuta Primo Rivera ni Alfoso XIII ni ni Franco claro la orden viene de Lister entonces eso es lo que me han dicho entonces en el en otro en otro episodio el caso que es lo de los milicianos en retirada atacan al padre de Dalí le dan una paliza y violan a su hermana lo cual explica un poco la postura bastante derecha que tuvo Dalí y entonces a mí me han dicho dos versiones que la la ejecución de Nicolau viene una por algún disparate tipo violación no había conocido y otro porque desertó ya que usted es la fuente primitiva pues y de luego de esto del número importante de maristas asesinados a pesar de que se había cobrado el rescate cosa que creo que enfadó muchísimo a Tarradellas y que Tarradellas lo denunció ante Compainz y Compainz no le hizo el menor caso como son muchas preguntas de muchos temas y además el punto de partida es cierto que el tema de los maristas las cifras y la mezcla de en fin por lo que yo sé porque yo puedo hablar un poco de lo que sé a ver el tema de los maristas ha salido dos libros uno en catalán uno en catalán tiene que ver en toda una polémica las memorias de un anarquista importante él nunca ha confesado de quién es que tenía mucha documentación particular incluso se conservaban los restos de dinero de joyas etcétera etcétera eso hace 14 hablé mucho con Miguel Redesma también no eso no mezclé bueno no si me hace una pregunta yo le contesto malamente lo que sé pero no me líe con otras cosas porque si no no podré terminar nunca vamos a los maristas es un tema muy interesante porque por ejemplo el último libro no es que diga que Tarradellas lo dijo a compañero no es que acusa directamente a Tarradellas de ser el que cobró esto el famoso Mir con el padre Santa María un íncrito marista que hace años me vino a ver porque quería que yo escribiera el martirocio de los maristas y le dije mire yo ya tuve bastante con ir a los maristas a hacer el bachiller no el demás por tanto punto es cierto hay una negociación con dirigentes anarquistas Ordaz Ordaz Aurelio que la orden marista era francesa entonces a través de Francia se negocia una cantidad de dinero para por un lado sacar a los novicios a los que todavía no habían es que mis conocimientos de muchas cosas son nulos y luego sobre el resto de los maristas el hecho real es sucinto es cuando llega el momento la cantidad son creo que 200.000 francos de la época se pagan entonces lo que son los novicios salen en autobuses no recuerdo el nombre y pasan la frontera por Pucherdá que mañana ha pasado estaré allí pero por otras cosas particulares y se salvan los maristas concentran a todos los maristas que estaban escondidos en distintas casas pueblos ciudades en Barcelona para poder embarcar embarcan en el buque que se llamaba San Agustín pero cuando no embarcan habían cobrado los propios que los han llevado dicen esto el pacto se rompe los desembarcan los llevan a una prisión a una checa y entonces hay una discusión entre el prior que ha pactado se dice que con los Dax hay una discusión la realidad y entonces son 106 los maristas de los cuales en la primera noche 42 no 100 ni 200 42 son fusilados en el cementerio de Moncada en este proceso uno de los detenidos puede pasar un aviso al hermano de uno de los maristas que era oficial de la Guardia de Asalto entonces pasa este aviso y automáticamente a las pocas horas llega una patrulla de la Guardia de Asalto impiden que 62 que estaban pendientes de fusilamiento sean fusilados esto es el hecho en síntesis es decir una negociación una parte la parte joven se salva y el 40% más o menos de los detenidos son fusilados que el resto salva y sobrevive a la guerra civil estos libros son de hace 15 años el hecho de que yo le he dicho bueno que salió publicado la primera vez es sencillamente como los maristas en orden francesa acabados los hechos de mayo lo denunciado entonces se abrió un sumario que detenieron a Audelio Fernández nada más y nada menos acusado de todos estos hechos y bastante más y entonces en el sumario aparecen todos los detalles de esta negociación y luego a partir de aquí en esos años más contemporáneos pero no que en el libro lo que hacen es que Aurelio Fernández y Tarraya estaban con Chinchau y que se partieron el dinero no tanto para fines propios sino para utilizarlos para otras cosas cosa que yo ya cuando llegan a esos niveles yo ya cierro y me dedico a otra cosa la vida es corta más que viva y tienes cosas más importantes que hacer que no leer cosas de estas hay un gran libro de la batalla del Ebro que acaba la batalla del Ebro y dice y compaños fue el culpable de toda la guerra civil claro lástima que era al final porque si llegas al principio no me lo leo esas afirmaciones y tal bueno el caso de Dalí y todo eso no tengo ni idea no le puedo responder yo no como no lo conozco no le puedo decir absolutamente nada además yo Dalí tampoco es que sea un experto el caso de Can Tretz bueno del caso del Polanco del Rey Kurn yo lo que conozco es que hay italianos hay los ejecutados hay por lo tanto si salvaron algunos no lo sé alemanes hay y si entre medio hubo esos hechos de esos últimos días con todo el aparato de la todo deshecho ya solamente es una huida ha costado mucho a los que han investigado en detalle poder rehacer la realidad incluso de quienes fueron los ejecutores reales punto no sé más que lo que sé el punto de Nicolau hombre es que Nicolau lo que he dicho con falsa modestia es que claro cuando hacía esto en el año 80 que ibas a un pueblo y yo me encuentro con Nicolau allí ejecutado a finales de la guerra pues me llamó la atención por eso y en la tesis parece explicado de hecho esto en el pueblo de de Sironella esto es cercano al Preperineo y entonces lo que pasó realmente es un grupo no se sabe por qué porque claro no lo pueden contar en el momento de que el frente se acercaba la guerra se acercaba a este pueblo un grupo de en el caso del anarquista había tenido alguna actuación en el comité de Sironella en el año 36 y algunos concejales de Esquerra Republicana se esconden en los bosques cercanos es una zona yendo hacia el Pirineo que hay muchos bosques y entonces un núcleo que curiosamente o son anarquistas o son militantes de la izquierda se esconden y eso hay que para entender qué pasó hay que ver este día cómo estamos aquí el pueblo está aquí y los bosques están más altos y hay un momento desde la distancia de kilómetros que ellos ven que en el pueblo ya se ha colgado la bandera española es decir la bandera de España que han entrado los fascistas o los sublevados como mínimo entonces ellos piensan pues vale ya se acabó y salen y salen de sus escondites y tienen la mala suerte que algunas de los últimos grupos compañías o pelotones del ejército republicano y los últimos últimos esos son los más duros que van aguantando los encuentran que salen para irse con los que han llegado eso pasó mucho en muchos sitios automáticamente lo que hacen ah sí venga pues pum pum y los fusilan ese es el hecho es muy curioso pero claro nunca he podido ni los historiadores de la zona que lo han investigado porque Nicolau se escondió para quedarse es algo que es un misterio no no posibilidades y los demás tampoco son gente de derechas era gente que había ocupado cargos en el ayuntamiento militantes en la tesis tanto los nombres y tal punto dos lo de Lister hay que ver un poco Lister en aquella época que era coronel ya porque antes había ido para la coronel y no era coronel en el momento que se dijo los estertos en la república eran caros no tampoco aquello era en fin Lister bueno a ver el quinto cuerpo de ejército en las zonas de que yo hablo o Lister tenía una era capaz de estar más que la Santísima Trinidad en todos los sitios porque en todas esas acusaciones que vienen de la causa general o de derechas yo no digo que fuera un santo y que en algunos no estuviera yo le he hablado con él tranquilamente toda la lista con todo y entonces la persona en ese sentido más la persona que me ha encontrado yo le pude hacer toda la lista de todo lo que aparecía de esas acusaciones ahora lo que no se le puede acusar es de los sitios que nos tuvo y luego una cosa es decir y alargo la respuesta es decir unidades que el Lister mandaba un cuerpo de ejército que eso por desecho que estuviera son unos cuantos miles decir Lister en persona es decir Edo pero en este caso además es que las unidades de Lister no se retiran por esta zona el quinto cuerpo se retira esto es provincia de Barcelona y en ese sentido mirando digamos de donde estamos mirando el Pirineo es este sentido y el quinto cuerpo se retira en este sentido hasta Gerona entonces de cosas que pasan en Gerona sobre alguna unidad de Lister aquí quizá de a día ya otra explicación pero lo que se dice de Lister y Nicolau quizá era por aquello de comunista anarquista que a alguien le vino bien pero no estuvo pero Nicolau muere en esas circunstancias fusilado por soldados del ejército republicano en retirada y el que llevaba la moto murió en un accidente de moto bueno es una cuestión un poco para ambos ponentes hay un libro que se llama España masacrada creo que el autor se llama Pradas y bueno presenta muchas tablas con estadísticas con el número de víctimas de la guerra en cada provincia y en cada comunidad autónoma contando víctimas que sean víctimas de la guerra y los fusilamientos de la posguerra y bueno de ahí sale creo el dato ese famoso de 50.000 víctimas franquistas contra 150.000 víctimas republicanas 3 a 1 más o menos un dato que cita por ejemplo Santos Julián en algún sitio y bueno también por ejemplo que entre todas las comunidades autónomas hay dos en las cuales hay bastantes más víctimas franquistas que republicanas que son Madrid y Barcelona lo cual se entiende por ser zonas muy pobladas y que fue un retaguardio toda la guerra bueno era saber ese libro si merece bueno creibilidad si es una fuente conocida o fiable no es que las de Cataluña como son las mías tengo que decir que son ciertas pero no bueno lo digo claro las de Cataluña deben ser triplican casi las de las víctimas son 8.400 que he dicho yo y las víctimas que son la tesis de Sol y Sobaté son bueno contando porque hay cuando él hizo la tesis que se leyó en 84 eso hay que tenerlo en cuenta 84 en 84 ni él ni yo teníamos ni idea o empezaba a tener idea de toda una serie de represiones que hubo al entrar las tropas franquistas en el año 38 la cronología es 38-53 en el caso de Cataluña de la tesis de Solé porque el 38 en los pueblos que entraron las tropas franquistas y que estuvieron unos nueve meses que es una parte muy estrecha de la provincia de Lérida y de la provincia de Tarragona hubo ejecuciones sumarias y algunas están investigándose ahora en este momento en estas semanas el viernes hablé con la persona para una serie de matanzas de muertes en pueblos de estos pequeños de las comarcas bien como mucho llega a 3.800 hasta ahora nadie en toda en Cataluña tenemos la suerte y aquí hay algunos decenas de historiadores que han hecho magníficas historias locales comarcales sobre la guerra que tratan esos temas en principio las grandes cifras no las no han variado no han variado y es en números y eso tiene sus explicaciones por tanto eso es una realidad en Madrid que siempre era incógnita creo que ha salido obras de Julio Ruiz etcétera ya sé ya a mí me tocó hacer este balance en el año 1986 en aquella serie de 22 o 24 libros de historia 16 Ángel tú estabas como un elemento y luego en la aventura de la historia cuando se fundó el número uno creo o dos hizo un balance de este tipo que era David Solaz y me pidió lo mismo que dice como tú hiciste aquello y él entonces era el director y le decías revísame entonces las cifras esas de 50 55 de lo que yo digo entonces y faltaba mucha investigación no hay prácticamente ninguna diferencia y había muchas proyecciones y yo en esos artículos 86 2000 decía excepto la incógnita de Madrid me decanto entre 55.060 las víctimas de la zona republicana Redesma la rebaja a 50 que debe ser esta por tanto y las 150 yo creo que el problema de las 150 es una cosa es y aquí creo que hay gente que trabaja o ha trabajado en muchos sitios de España es que más o menos y eso ya hay una discusión con Salas se conoce una parte bueno una parte no de toda la gente que pasó por consejos de guerra y fue fusilada eran miles pero no decenas de miles la otra cosa es el tema de lo que no pasó por consejos de guerra y eso en bueno aquí está Moncho en Galicia porque claro eso hay que ir yo siempre digo el tiempo y el espacio o sea el momento no es lo mismo el 40 que el 36 no es lo mismo y entonces yo creo que las cifras últimas ahora no estoy yo no las tengo en la cabeza pero las globales sí pero en las tres grandes ciudades de la zona o las tres grandes zonas demográficamente más habita Madrid Barcelona y Valencia los estudios que se han hecho hay un balance más elevado de víctimas de la zona de la represión republicana que la franquista y la diferencia es menor o sea se acerca más esta represión en Valencia y en Madrid que no en Cataluña hay una suerte en ese sentido geográfica que estamos al norte y hay frontera que por ejemplo durante la guerra en la república que vivieran hubo un alcalde de Esquerra Republicana y cuatro de la CNT los cuatro de la CNT se exiliaron y murieron tres de ellos en el exilio el de Esquerra se quedó y fue fusilado quizá en fin lo digo porque esa opción vamos a ver con Panche fue fusilado pero porque lo pillaron en Francia pero a Tarradellas pudo escaparse y tal probablemente aquí ya estoy haciendo hipótesis si la mayoría de los consejeros de la Generalitat o dirigentes anarquistas de los 36 los hubiesen pillado y hubiesen en fin el hecho del exilio cosa que en Valencia y Madrid no pudo no pudo ser también influye en las cifras y pero bueno yo creo que queda mucho campo digamos de matizar las cifras aunque sean las que sean y luego creo que quedan y yo pienso que además los que son los que gente trabaja de otras generaciones queda mucho trabajo incluso a revisar revisar en el buen sentido en el sentido de revisión eso es aquello que dices cerrar y siguiente capítulo otra cosa es cosas que se escriben que yo puedo discrepar pero que son muy interesantes y bueno por eso está la historia pero yo creo que esas cifras si son como me dice Joan son ajustadas son ajustadas entre otras cosas porque claro contamos también con que a partir del 1 de la ley del 39 unos siguen represaliando y otros dejan de represaliar porque la república desaparece yo para el caso de Madrid yo es verdad que cuando hice el estudio que fue también mi tesis doctoral del Madrid de la guerra huí bastante de poner cifras es una decisión personal absolutamente discutible pero es la mía o sea aquello de acumular cifras de muertos a mí no me agradaba entonces yo pensé me gustaba más y en el libro pueden verlo que utilizar porcentajes y esto es una decisión propia y lo que entendía es un poco ver el análisis cualitativo de por qué se mataban pero bueno pero al fin y al cabo pues acabé metiéndome en algunas en algunas estudios sobre todo por ejemplo por el tema de Paracuiz del Jarama y y bueno aparte de la cifra que se da de unos 8.000 y pico en Madrid claro yo me empecé a encontrar listas para buscando muertos y me encontraba con las fuentes pues no sé el santuario de la gran promesa este de Valladolid pues que tiene unos libros sobre las víctimas en Madrid claro sumaban 16.000 es que es algo más imposible claro yo empecé a ver simplemente a ojearlo es que me pasó una mañana decidí que no perdía más el tiempo y empecé a encontrar no solo nombres repetidos es que fíjense ustedes encontré a una señora en aquella época año 90 y tantos de 90 y tantos años que era familia de una familia muy amiga mía con la que yo tengo mucha relación y a esa señora la había llevado en mi coche se le había acercado a casa una señora de 90 años una vez en una ocasión y estaban las listas de muertos y bueno esto qué crédito tiene y entonces claro yo a la hora de ver las cifras en Madrid insisto no me he metido a fondo a cuantificarlas pues claro a mí por ejemplo en Paracoyos del Jarama que es el tema quizá más controvertido en términos de cifras cuando se empieza a hablar de cifras perdóname la vulgaridad la gente se le va la pinza claro empiezan a decir 4.000 5.000 muertos vamos a ver la gente no se da cuenta de lo que son 4.000 matar 4.000 personas o 5.000 personas ya lo digo los que se van a más allá y empieza uno a ver las sacas las sacas que conocemos de principio a fin empieza a sumar cosas y dice para llegar desde estos que tengo constatados a 4.000 es una barbaridad entonces a mí me constato tal esta lista esta lista esta lista esta lista me pongo a sumarlas y me salen 414 de Torrejón que lo sabemos de principio a fin 700 y pico de la saca del primer día no sé cuánto y empiezan a salir y me salen unos 1.900 yo llegué a la conclusión de que había entre 2.300 como mucho 2.300 2.400 muertos en paroles del Jaram en todas en todas las sacas de presos y claro en esa que es la mayor matanza en el área de Madrid luego está la de TN de Jaén que es mucho menor y tal pues claro y se más allá de 8.000 que es la cifra que más o menos se maneja me parece que no tiene sentido y creo que esa es la cifra una cifra muy ajustada en esos temas entonces yo creo que sí es es esa una cifra adecuada ¿Uno más? Habían pedido ahí al fondo si puede ser ahí cerca de la cámara ahí no bueno no me refería es una pregunta para el profesor Villarroya comentaba al principio de su exposición que la dificultad de acceso a determinados registros si nos podía aclarar qué tipo de registros si se trata del registro civil y qué significaría el acceso al registro civil para estos datos a ver cuando yo cuando cuando he empezado mi explicación en cierta manera como ya he hablado que el origen de mi tese tiene muchos años los accesos a determinada documentación por ejemplo el primer artículo mío no tiene nada que ver con la represión republicana sino la represión franquista en mi ciudad y lo único que hay es la primera vez que se hizo los nombres porque los consejos de guerra eran inaccesibles estoy hablando del año 83 ¿no? entonces un mecanismo y es el que utilizó Solé y la cifra era acceder al registro civil porque sobre todo en el franquismo en el caso de Catuña hay que entender que es el final de la guerra con un estado pues que ya se siente victorioso organizado que no es el de Galicia no es el de Andalucía no es el de las columnas no es el de la Edida de abril del 38 ¿eh? hay un año de distinción entonces bueno se ha demostrado que sí que fusilaban y lo anotaban y entonces esos dos sitios en el registro y en el registro civil y en el registro del cementerio ¿no? en el caso porque al ser la represión franquista mayoritariamente acabada la guerra ¿eh? acabada la guerra es centralizada y por tanto las ejecuciones en general son en la capital de provincia por tanto con el registro de la capital de provincia en el caso catalán ¿eh? mayoritariamente mayoritariamente con esas dos fuentes podía rehacer porque la tesis de Solé cuando se analiza represión franquista todavía la gente la pone el número uno yo creo que con justicia pero las bases de investigación solo eran estas no había otras excepto algunas algunos familiares que tenían testimonios de sentencia algunas organizaciones pioneras de lo que ahora decimos memoria histórica que conservaban algunos documentos pero el acceso a toda esa masa estaba cerrado eso que yo hace muchos años que voy al tribunal militar tercero con la máquina de fotografiar entras consejo de guerra de fulano pum 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 esto es algo de que yo ya tenía el pelo blanco cuando lo tenía negro no pasaba eso por un lado por tanto tiene esas deficiencias por ejemplo una de las cosas que tiene un déficit brutal la tesis de Solé excepto de guerra sí todos los errores que hay por tanto si se mira porcentajes te basas en lo que podías saber entonces lo digo como sea eso por un lado luego pero bueno eso era yo me acuerdo ibas al juez o iba a dar ah sí sí ningún problema entonces yo he recibido ha citado el libro este del país valenciano los bombardeos que es lo que yo más me he dedicado hace poco recibí o sea una carta de un doctorando que está investigando de una no sé si deña o Gandía los temas de la guerra y decía ustedes el libro este de Valencia es del 2007 o 2008 que 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 están el método que utilicé yo pues en el año 78 ¿no? bueno pues el pueblo y las listas de las víctimas ¿no? con los errores que pueda haber entonces la consulta que me hacen es usted dice que pone el registro civil el día y tal en el apéndice está dice es que no nos dejan consultar esto ahora esto hace un par de meses ¿eh? no más digo pues yo y entonces sí que me encuentro no sé aquí hay algún algún especialista que yo conozco de más joven que trabaja muy bien y esos temas de otra manera que no sé si en el caso del registro civil ¿no? porque bueno es esta nueva ley de protección de datos y tal lo cual es el mundo al revés yo me quejaba de que no podía acceder a los consejos de guerra pero podía acceder al registro y ahora y continúa siendo necesario a veces bueno yo por cosas que no publico pero que me lo paso bien investigando necesario esas comprobaciones ¿no? y ahora pues no se pueden hacer y hay otras cosas lo conozco muy depende lo que lo que se hace pues necesitas mucho todavía estas bases documentales registros y es ya por ejemplo tengo escrita aunque no es a nivel general dos biografías de dos pilotos que estuvieron en Rusia y uno en en Bilbao porque eran profesores de ciudad y la manera de saber pues era saber donde vivían y a través de donde vivían en los padrones de los años 36 40 y 45 pues llegar a poder seguir todas las pistas y lo conseguí hace años ¿no? eso es ilegal pero no le voy a contar cómo lo hice es así esta es la base ¿da tiempo a otra? Sí bueno yo volviendo al tema que mencionaba el profesor Boti de la espontánea de la violencia quería preguntaros si los tribunales populares yo creo que tenían una base una base legal o pseudo legal o una base jerárquica sobre el ministerio y también por ejemplo la checa la más la más terrible de Madrid la checa de Bellas Artes primero y de Fomento después dependía de un organismo oficial que era el CEPIP el Comité Provincial de Investigación Policial que también creo que dependía de Gobernación o sea que era que era una violencia estructurada de arriba a abajo que no era en otros casos sí pero en estos no Sí el el Comité Provincial de Investigación Pública vulgarmente checa de Bellas Artes o checa de Fomento que estuvo luego era una decisión vamos una decisión una iniciativa de de Muñoz del director general de Seguridad junto con con la gente del ministro de Gobernación para intentar precisamente normalizar la actuación de esos comités o checas y a los lo que he dicho en la intervención a los que tenían actuaban como milicianos aplicando la violencia como les daba la gana pues darles un documento un carnet de la Dirección General de Seguridad que les desinvestiera una autoridad e implicar a las organizaciones del Frente Popular en la actuación de persecución sobre todo de los emboscados quintacolonistas la gente metida en la retaguardia el intento era forma parte de ese intento republicano de incorporar lo revolucionario a la estructura legal de la administración de un estado en este caso bueno todavía con el gobierno en Madrid luego ya la Junta lo asumiría y por tanto le llamamos habitualmente como la checa oficial entonces bueno pues desde ese momento pues claro no es espontáneo lo que pasa que el comité funcionó a veces haciendo muchas arbitrariedades y en el caso de los tribunales populares los tribunales populares también es un intento de estructurar legalmente toda la justicia por consenso que yo es expresión que he usado yo antes estructurarlo en una estructura judicial revolucionaria en torno a agosto de 36 aquí también digo y lo decía en el libro en la tesis que no es el origen de los tribunales populares no es el asaltar a modelo la idea de organizar unos tribunales populares que incorporen ese componente de la justicia revolucionaria a una justicia institucionalizada es una idea anterior al 22 de agosto de 36 otra cosa es que se sustancia el 23 de agosto probablemente porque dicen es que esto se nos está yendo de las manos después del asalto de la modelo se nos está yendo de las manos pero efectivamente es una prueba evidente de un intento de institucionalizar la persecución del enemigo o la violencia en unos organismos revolucionarios y por tanto evidentemente quitarle todavía más ese carácter supuesto de espontáneo de arbitrario de eso o sea es una 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 la orden de intentar cerrar todas en esto el consejero carrillo muy controvertido por otras muchas cosas y no todas de la guerra sino también de años posteriores es verdad que él toma unas medidas en concreto el 13 de noviembre del 36 que consiguen empezar a hacer bajar es verdad que también había perdón la brutalidad menos gente por matar pero consiguen hacer bajar esa violencia desaforada en Madrid las medidas a partir de las que toma él como consejero de orden público o sea él de 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 paracuellos se despreocupó eso me lo dijo a mí se despreocupó absolutamente consideraba que me estaban matando gente del enemigo esto lo tengo yo grabado y que por tanto tenía preocupaciones más importantes en Madrid que preocuparse por presos del enemigo y se despreocupó el 15 de noviembre perdón el 10 de noviembre él sabía que se estaba produciendo lo de paracuellos y aún hubo muchas más sacas y se despreocupó y pero el tema de los de los paseos lo que se ha vulgar llamado paseos sí que le quiso poner coto y es verdad que logró a partir de su medida en los gráficos que incorporan en el libro se ve claramente como a partir de las medidas del 13 de noviembre la cosa empieza a caer en diciembre cae mucho más y en enero no es que no hubiera más muertos evidentemente de vez en cuando aparecían muertos pero cayó mucho esa violencia en la ciudad de Madrid dime también dice unas cosas de Sandoval que es que a mí me parece que defiende un poquito a Sandoval y Sandoval era un es que no también dice unas cosas de Sandoval Sandoval era un pieza o sea Felipe Emilio Sandoval Cabrerizo alias doctor Muñiz era era un tipo era un tipo y él dice sí 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 Pedro Fernández bueno pero 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 volviendo a la de Sandoval este hombre a mí me se puso en contacto conmigo cuando estaba elaborando estas cosas y tenía unas ideas de Sandoval que bueno quería salvar un poquito la cara de Sandoval y a mí me parece que Sandoval tiene poca salvación pero vamos y acabo ya me cayó pues muy bien pues damos por concluir esta sesión y nada volvemos a la tarde muchas gracias a las cuatro ahora todos a comer donde ayer y a las cuatro venimos a escuchar al profesor Ángel Viñas ¿en dónde? ¿Andinamarca? veo que tienes unos veo que me estabas escuchando tú aquí mirando nada nada no me vengas excusas gracias a todos gracias Gracias.